la segunda jornada de la Semana Regional de la Infancia, la participación es un derecho. Saludamos muy cordialmente al doctor Rodrigo Brown, pro-rector de la Universidad Austral de Chile, a la doctora Claudia Contreras, directora de Escuela de la Carrera de Pedagogía y Educación Parvularia en Valdivia y coordinadora de esta jornada, al señor Sebastián Esmar, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ceremia de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Oñate. Esta tercera versión de la Semana Regional de la Infancia coincide con la conmemoración de la Convención sobre los Derechos de los Niños y coordinadora de esta jornada, al señor Sebastián Esmar, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el mundo de los derechos de los niños y las niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. La celebración de esta semana por la infancia se adelanta al Día Mundial de Niños y Niñas. Esperamos que esta iniciativa colabore con la creación de una cultura de respeto por sus derechos. La Universidad Austral de Chile se caracteriza por su orientación pública y la generación de la cultura y conocimiento en el sur austral. Esta institución considera que la atención de niños y niñas son parte fundamental del desarrollo del país y por lo tanto es sensible a las iniciativas que promuevan el ejercicio de sus derechos. Para dar unas palabras de bienvenida y resaltar la importancia institucional del desarrollo de esta semana, damos la palabra al prorector de la Universidad Austral de Chile, doctor Rodrigo Brown. Muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias por la invitación. Esas son unas gracias que le doy a Claudia Contreras porque ella es la que nos hace permanentemente poner en agenda temas tan relevantes como este. Estábamos armando varias políticas vinculadas a lo que en su momento y en periodos anteriores quedaban fuera de los grandes circuitos de tomas de decisiones, como las mujeres, como los niños, por ejemplo. Y creo que es importante que la universidad vaya tomando ese rol. Por eso hace no mucho firmamos como universidad parte de la red, donde Claudia con colegas de Puerto Montt tienen un poco la representación en nombre de la universidad desde nuestra prorectoría y eso creo que es importante para ir destacando cosas que, como les dije en un minuto, por mucho tiempo quedaron fuera de los espacios donde se tomaban las decisiones y actuaban como, valga la redundancia, sectores secundarios. Quiero saludar a las autoridades de gobierno regionales, de instituciones vinculadas a estos espacios. Quiero saludar nuevamente a Claudia por su trabajo, a los colegas, a los estudiantes, los y las estudiantes. Quiero darle un abrazo grande a Esmeralda que recién la conozco, pero que sé que nos va a poner un desafío por delante, invitando a reflexionar sobre estos puntos. Y eso, en nombre de la universidad, de nuestro rector, darles un fuerte abrazo, éxito en lo que les queda de actividad y gracias Claudia nuevamente por decirnos lo importante que son algunas cuestiones que tienen que estar dentro de la carpeta y de la agenda de la universidad del siglo XXI sí o sí. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Rodrigo Brown. Sin duda, en el contexto social y político en el que nos encontramos como país, es fundamental trabajar los derechos de las niñas, niños y adolescentes con seriedad y responsablemente. Es por esto que la colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos es fundamental a la hora de desarrollar actividades y generar instancias de participación como esta para las y los infantes. Invitamos a dedicar unas palabras en esta jornada al director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de los Ríos, Sebastián Esmart. Muchas gracias, Carla. Primero, quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible esta tercera versión de la Semana Regional de la Infancia, particularmente a la doctora Claudia Contreras, que ha estado a la cabeza de la organización de esta semana. Y saludar, por supuesto, a las autoridades presentes, entre ellos a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitinho y el prorector de la Universidad Austral, Rodrigo Brown. Este es, sin lugar a dudas, una instancia donde se desarrollan importantes actividades y creo yo también se asumen responsabilidades fundamentales para hacer avanzar los derechos de niñas, niños y adolescentes en la región de los ríos y esperamos también en el país en general. En el día de hoy yo creo que el desafío es doble, pues por una parte se nos invita a hacer una especie de discurso inaugural, ¿no es cierto?, donde están o donde van a estar presentes niños y niñas de la región. Y por otro tengo el honor de presentar a la comisionada Esmeralda, de quien no me cabe duda, vamos a aprender muchísimo en materia de derechos humanos de la niñez. Y en esto quiero replicar y hacerme parte de las palabras que la propia comisionada, siendo presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diera el año pasado, en el contexto de la crisis social que estaba viviendo el país y que expresó tanto nombre de la comisión, pero también ella lo manifestó personalmente, señalando que las manifestaciones en Chile la habían calado profundamente, ¿no?, y expresando particularmente que hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, lo que estaban haciendo en este caso particular era reclamar derechos y ninguna otra cosa que derechos, señalando además que una población que reclama derechos es una población fuerte y en ese clamor de los derechos está representada la dignidad de todas las personas. Yo creo que es precisamente este punto en el que me gustaría profundizar un poquito, ¿no?, puesto que fueron justamente niños, niñas y adolescentes los que inicialmente se revelaron a principios de octubre del año pasado, no solamente frente al alza del pasaje del metro en Santiago, sino que frente a las profundas desigualdades existentes en el país. Fue una manifestación que definitivamente prendió y que le debemos muchísimo, ¿no?, en cuanto a la exigencia de derechos, principalmente yo creo que le debemos muchísimo a esos primeros niños, niñas y adolescentes que saltaron los primeros torniquetes, ¿no?, del metro. Como todos sabemos, ¿no?, esa exigencia de derechos no fue fácil, ¿no?, lamentablemente, y eso lo experimentamos también acá en la región de Los Ríos, la manifestación fue duramente reprimida a lo largo del territorio nacional y en nombre del orden público, ¿no?, cierto, se mutiló, se desnudó, hubo agresiones sexuales y una serie de otras vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Con eso se trató de, por una parte, callar la voz principalmente de los grupos más vulnerables, pero yo creo que no hizo otra cosa que amplificarla, ¿no?, amplificarla no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional y de la región latinoamericana, yo diría. Yo creo que hoy es extremadamente necesario que no abandonemos ese llamado que nos hicieran los niños, niñas y adolescentes a despertar, ¿no?, a despertar en este país. Muchas niñas y niños que quisieran, ¿no?, haber participado, por ejemplo, de las últimas decisiones políticos democráticas del país, ¿no?, principalmente al referendo constitucional, no lo han podido hacer y depositan en nosotros, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, los adultos las decisiones de un mejor futuro, por justamente, yo diría, esa exigencia de derecho, esa exigencia de dignidad de la que hablaba la comisionada. En este sentido, creo que esta semana tiene un poco muy importante, es una semana de y para los niños, niñas y adolescentes de la región. Es una semana donde, creo yo, debemos escucharlas atentamente a ellas para continuar justamente por esta senda que ellos mismos nos abrieron en el pasado octubre del 2019. Así que, muchas gracias. Agradecemos las palabras de Sebastián Esmar. A continuación, daremos espacio a la presentación de la charla denominada La consideración primordial del interés superior de niños, niñas y adolescentes de los sistemas de garantías de protección integral de los derechos, instancia que será presentada por la Comisionada en Derechos Humanos, Esmeralda Arosimena de Troitino. Tiene apagado su micrófono, profesora. Ahora sí, tecnología. Bueno, muy buenas tardes allá, muy buenos días para acá. Es un honor poder compartir con ustedes este día, esta jornada. En verdad, después de escuchar a Sebastián, que me emociona porque hay una palabra clave que tenemos que recoger en esto y que no la podemos dejar bajo ninguna circunstancia, que es el tema de dignidad humana. Y creo que cuando tenemos una conciencia clara de dignidad humana, las cosas tienen que ser diferentes. La vida de la gente tiene que ser diferente. Bueno, un reconocimiento. Esa es la tercera jornada. Ya quiere decir que está institucionalizándose este espacio, lo que es ya una garantía. Es un éxito. cuando los eventos alcanzan esta secuencia, son indicadores de que ha habido resultados positivos. De allí la importancia también entonces de reconocer de mi parte a todas las autoridades de las instituciones que participan, que participan, muy en particular la Universidad Austral, porque creo que el espacio académico es fundamental para esto. Poner en el debate jurídico o en el debate académico el tema de los derechos de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia, va en este proceso de tantos años ya de firma de convención. Es un proceso que se está consolidando, pero quienes hemos estado allí desde este momento de ratificación de la convención de los derechos del niño por parte de nuestros países, países, sobre todo de la región de las Américas, sabemos que ha sido un proceso muy lento, muy complejo y creo que nos faltó quizás en esas primeras etapas esta visión real de lo que implica escuchar a los muchachos y muchachos, que ellos participen. Eso es algo que creo que en esa evolución no lo tuvimos tan claro en un primer momento, pero que hoy reconocemos que es la única forma que nos va asegurar no esperar 30 años para que su participación sea efectiva en todas las cosas que le interesan de su país y aún, aunque no le interesaran directamente, la necesidad de que la vean, como por ejemplo el tema que Chile acaba de pasar con un referéndum pidiendo una opinión. Entonces, es muy importante tener esta consideración presente. Yo marqué esta intervención un poco también pensando en la participación de los estudiantes, que para mí es fundamental precisamente en el tema de la academia, ¿verdad? No se trata solo de una transmisión de conocimientos, se trata de una reflexión de aspectos o de asuntos que a veces los escuchamos muchos, muchas veces, pero que no profundizamos en la reflexión. Y por eso mi enfoque para la reunión de hoy, para la conversación de hoy, la tengo en tres aspectos. Este concepto de interés superior, que la convención lo plantea como un principio rector, pero ustedes saben que este principio ya en 1924 había un planteamiento de la importancia de darle a la situación de la niñez una consideración superior. porque es un concepto que muchas veces nuestras autoridades, las instituciones, incluso las responsables de la protección de la infancia, el concepto de interés superior no alcanza a un análisis de efectividad para derechos, para hacer valer derechos. Y eso es lo que el principio realmente pretende, efectividad para garantizar derechos. Y un segundo elemento para la conversación está ligado a este principio rector, el tema de la participación. Pero pensé que el día de ayer iba a tenerse esta noción, yo la voy a pasar muy rápidamente, porque al final el tercer elemento que quiero plantear es, bueno, ¿cómo esto funciona? ¿Cómo funciona? Funciona con una política pública que responsabiliza al Estado, responsabiliza a las autoridades y conduce ese proceso de garantizar los derechos. Bien, entonces el primer punto. El primer punto sobre interés superior como una consideración primordial que se debe tener en cuenta para alcanzar el desarrollo pleno, integral, armónico de todos los niños, niñas y adolescentes sin exclusión alguna. Y cuando hablo de pleno desarrollo, de lo que estoy hablando es de las dimensiones del ser humano. Todas las potencialidades que a nivel social, mental, psicológico, espiritual, moral, niños, niñas y adolescentes están en ese proceso. ¿Y para qué queremos que haya ese desarrollo pleno, armónico e integral? Necesitamos que ese niño, niña y adolescente, desde su infancia, esté siendo persona íntegra, completa, feliz, la persona que se está desarrollando, pero que siendo niño tiene la capacidad para determinadas respuestas. ¿Y cómo queremos que sean esas respuestas? Respuestas con responsabilidad, con capacidad, con productividad. Y yo pongo aquí como un paréntesis, cuando vemos ahora en los medios virtuales, niños de tres años con un violín que te tocan de una manera espectacular, niños de cinco años que están desarrollando una habilidad de la pintura, de la pintura, del dibujo, y que hoy con los medios nos damos cuenta de esas capacidades que se están desarrollando y que ese proceso para atender esa necesidad que le corresponde a la sociedad adulta garantizarlo. ¿Y por qué le corresponde? Bueno, porque en el proceso de vida que hemos tenido todos nosotros los que estamos aquí ya con muchos años adelante, en ese proceso, las etapas de la vida iniciales, nuestras etapas iniciales de vida, dependen de la vida del adulto, dependen de la posición del adulto. Entonces, eso hace que en ese proceso, quienes somos responsables de garantizar ese desarrollo pleno es la sociedad adulta. Y un conciudadano de ustedes, Miguel Sillero, en esta materia del interés superior del niño, ha sido muy contundente en su evaluación y en su estudio, cuando lo que marca es esta responsabilidad que tenemos, sociedad en general, pero las instituciones, toda la medida que se aplique, toda la actividad que se genere, donde hay una evaluación de la situación de ese desarrollo del niño, debe atender su interés superior. Debe evaluar, debe interpretar, debe buscar la fórmula, y de lo que estoy hablando es de norma de interpretación, de aplicación de esa norma en un procedimiento para determinar precisamente que la medida que voy a tomar, la decisión que voy a tomar, va a producir en el niño ese beneficio, esa posibilidad de ese desarrollo pleno. Y Silleros marcaba una expresión que yo la he tomado y la pongo cada vez que hablo del interés superior del niño igual a pleno desarrollo. Eso es lo que queremos con el interés superior del niño. Ese pleno desarrollo tenemos que considerarlo como sociedad, como nación, como país, como gobierno, como institución. Tenemos que considerarlo como un bien, valor social que nos va a garantizar, que tenemos nosotros que garantizar ese bien, valor, pero que nos va a garantizar niños, niñas y adolescentes felices, sanos, en desarrollo progresivo de sus capacidades, de sus potencialidades en todas las dimensiones que ya he señalado. Entonces, no aceptar que la institucionalidad señale por el interés superior yo estoy tomando esta decisión. Y resulta que esa decisión que se tomó en nombre del interés superior, de lo que menos se está atendiendo es esa responsabilidad de alcanzar por parte del niño un bienestar. Alcanzar efectivamente con esa acción un beneficio, un beneficio para su desarrollo. En la Comisión Interamericana hemos tenido un importante número de casos en los que efectivamente para la Comisión, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, la evaluación de una situación de gravedad y urgencia que hemos concedido, no se nos hace tan sencillo en el sentido de cómo evalúa la Comisión Interamericana que esta institucionalidad en su país, cuando tomó una decisión, estaba atendiendo ese interés superior. porque a la Comisión no le es factible entrar en ese manejo directo que tiene la propia autoridad en esa evaluación de cómo la medida impactó o no en ese desarrollo pleno. Pero aún en esas circunstancias, a mí personalmente me ha correspondido hacer algunos señalamientos cuando efectivamente lo que indico es preciso la institucionalidad responsable a la hora de determinar qué evaluó el interés superior. Yo no tengo en esa evaluación ninguna fórmula de determinar que efectivamente esa valoración que se hizo, se hizo atendiendo el interés superior. Porque las autoridades pueden no hacer ese proceso adecuadamente. Entonces, tener esto presente se trata de un principio rector, pero no solo que orienta y que guía. Se trata de un principio rector que obliga a una interpretación de la norma o de la acción que se vaya a tomar, atendiendo si esa acción, si esa medida va a tener un resultado positivo en el desarrollo del niño o en la satisfacción de sus derechos. Para mí, satisfacción de derechos es igual a desarrollo del niño. Entonces, tenerlo presente porque para las instituciones tanto administrativas como jurisdiccionales, no solo es al juez que le corresponde hacer esta valoración que debe indicar, como ya decía, cuáles son los factores que él o ella han evaluado que va a resultar en beneficio de esa medida por su interés. Entonces, se le está dando al interés superior esta dimensión de norma de interpretación para ser aplicada en las medidas que se tomen. Bien, junto con este principio del interés superior, el tema de la participación real, efectiva. Para hablar de este segundo punto, solo para el contexto, que quede en el contexto, ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño es el instrumento más ratificado de derechos humanos del mundo. Solo hay uno que no, un país, y ustedes saben quién es. Eso lo he dicho ya, ustedes saben quién es ese país, que no ratificó la Convención. Pero la Corte Interamericana, en la evaluación que ha hecho de las distintas situaciones de la niñez en violación de sus derechos, al ser violados sus derechos, ha identificado muy claramente que, aunque el país diga que nosotros no tenemos competencia para aplicar la Convención de los Derechos del Niño, sino nuestro artículo 19 o la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el artículo 7, estamos tomando la norma, no es la norma interamericana, bajo la premisa de interpretación de este instrumento que tiene, y así lo ha marcado la Corte Interamericana, este consenso universal. Y ese consenso universal convierte a la Convención en un instrumento de derecho común y que nos sirve para su interpretación. Entonces, tener por parte de la Corte esta noción del campus juris de protección de los derechos humanos de la niñez, para tener como fundamentos en nuestra aplicación de los dos artículos claves o especiales que ya mencioné, podamos entonces extender esa visión que la protección de la infancia, la protección especial y reforzada, especial y reforzada precisamente por la condición de desarrollo del niño o la niña, estamos entonces atendiendo de una manera integral esa visión de los derechos. Por eso es muy importante que frente a aquellas posiciones de pensar que la Convención no tiene en el sistema interamericano una fuerza jurídica, es un error. Y hay países que así lo plantean, pero es un error. Tiene una fuerza en razón precisamente de esta interpretación que nuestra Corte Interamericana ha hecho como la responsable de la interpretación de las normas y con un énfasis debo mencionar la opinión consultiva 17, que fue una opinión en la que la Corte lo que hace es extender esa interpretación del artículo 19 basado en este concepto del corpus iuris. Pero el tema de la participación, ¿cómo entra aquí? Cuando uno estudia la Convención, sabemos que es el catálogo más amplio y específico de la identificación de los derechos de la niñez. Y hace mucho énfasis, y lo voy a plantear así, por la importancia que tiene manejar esto del derecho a la participación real, efectiva, protagónica de la niñez, que tenga realmente un valor. No solo porque el artículo 12 de la Convención dice que el derecho del niño a ser escuchado. Miren ustedes el preámbulo de la Convención, y dice el preámbulo que la familia es el espacio más idóneo para garantizar ese desarrollo pleno, armónico, integral del que hablé primero. Y dice así, muy específicamente. Y en su artículo 5, la Convención dice, el niño va a tener en este proceso el desarrollo de sus capacidades para ejercer por sí mismo sus derechos. Y en este proceso, las familias, los padres, los responsables, tienen que responsabilizarse porque efectivamente en ese proceso de desarrollo, en ese proceso del desarrollo de su capacidad para ejercer sus derechos, lo haga conducido por los principios de valor y valores. Todo el tema de la dignidad humana allí, don Sebastián, allí está planteada. Y que los padres y las madres y los responsables, las instituciones, las autoridades que tienen este contacto con el niño, entender que este proceso no es cuando tiene 13 años o 14. Este es un proceso que tiene que empezar precisamente desde la infancia. Para poder, y nos toca a nosotros, los adultos, esa responsabilidad. No cuartarlo, no es que, no, no quiero que sepa, no quiero que aprenda esto. Y está aprendiendo y está sabiendo todo lo que quiere saber el niño. Sin la conducción o sin la dirección. Esa es la responsabilidad que tiene este proceso de la autonomía progresiva del niño. Cuando escucho a un político o a una política decir que el tema de la autonomía progresiva es quitarle la autoridad a los padres. Es el desconocimiento. Yo no creo que sea desconocimiento. Es precisamente esa posición, esa relación de poder que el mundo adulto tiene respecto del mundo de los niños. Entonces, ¿por qué queremos que participen? ¿Por qué es necesario que participen? Porque es la manera, precisamente, de irse haciendo parte, participar. Es hacerse parte de las realidades de su comunidad, del lugar, de su convivencia, de la escuela. Entonces, esa participación para mí, protagónica, con una fuerza de transformación que llegue a convertirse, por eso hablaba al inicio, cuando niños, niñas y adolescentes estén empoderados. Ese empoderamiento no es irresponsabilidad, por el contrario, el empoderamiento, y así lo dice artículo 28 y 29 de la convención cuando hablamos de la educación. No solo es la educación formal de la que habla la Convención de los Derechos del Niño. Habla de este proceso de formación que empieza desde que el niño nace. En todos los espacios donde él y ella estén, va a haber, entonces, tiene que haber este proceso de participación. Veo un niño en la galería que me llena de mucha energía. Es de Dana, pero me llena de mucha energía verle. Y está Yesenia en una foto también con un niño espectacular. Es en ese momento en que vamos dándole al niño el reconocimiento de su dignidad, el reconocimiento de sus valores, y preparándolo para esa vida constructiva, esa vida responsable que queremos, esa ciudadanía social, que no es nada más para ir a emitir un voto, una ciudadanía social para compartir, para en estos momentos, por ejemplo, de solidaridad humana, de transformación de una normalidad antes de pandemia, que lo que nos dijo la pandemia es de qué normalidad estábamos hablando en la pandemia. Si estábamos llenos de discriminación, desigualdad, pobreza, y octubre de 2019, Chile lo vivió. Y uno decía, pero no puede ser esto en Chile. Sí, grupos realmente excluidos. Entonces, esa transformación para una humanidad solidaria, una humanidad que identifique precisamente estos valores del ser humano. ¿Cómo lo vamos a lograr con el empoderamiento de los niños desde la niñez? Es el empoderamiento responsable, con una participación responsable, activa, que no solo lo ayuda a él en su desarrollo. A mí nunca me gustó la expresión, preparándolos para hombres y mujeres del futuro. No, no, no. No, no, no. Ese es como el efecto. El efecto, el efecto, pero la finalidad es que hoy esos jóvenes de 17 años que están en espera de su graduación, de su nivel secundario, estén preparados para el trabajo, para el apoyo, para esa vida de solidaridad que hoy más que nunca estamos como humanidad demandando. Bueno, este es el gran compromiso, la responsabilidad cuando nuestros países ratifican los convenios internacionales en los que se señala precisamente que esto no se trata ni de caridad, ni de qué buenos somos, que los niños nos gustan mucho, que los queremos. No, no, no. Esto se trata de responsabilidad para cumplir precisamente ese proceso de desarrollo que necesitamos que se dé en cada una de esas etapas. La primera infancia va a tener una serie de responsabilidades específicas para ser atendidas, que si no se atienden, la siguiente etapa de la niñez va a ser todavía de mayor complejidad. Y si no se atiende allí, cuando llega a la tercera etapa de la adolescencia, entonces nos encontramos con una niñez sin escuela, sin educación, sin oportunidades, sin posibilidades excluidas, violentadas en sus derechos, porque eso es lo que a la hora de ese adolescente que necesitamos el discurso político. Bueno, es que a los muchachos hay que meterlos presos para poder que la criminalidad se aguante. Pero, ¿qué fue lo que pasó con ese chico previo a todo, a ese momento en que el escape ha sido? Bueno, en Chile el tema del crimen organizado no tanto, pero América Central vive una situación de terror con la captación de los chicos y las chicas. ¿Esto qué implica para este concepto de la responsabilidad? Para la protección integral de los derechos de la niñez, de todo esto que he hablado previamente, el concepto de la protección integral de los derechos para alcanzar el desarrollo pleno de los derechos. en todo este proceso de la vida de todos los niños sin exclusión alguna. Esto requiere entonces una respuesta responsable, una respuesta efectiva, cierta, una inversión en esta en esta temática, les decía al inicio, colocar este tema en la agenda jurídica, en la agenda académica, también en la agenda política, y darle este sentido de responsabilidad a una institucionalidad que no es una institución. No, no era cename, no, bueno, pero la idea era cename, no. El concepto de protección integral es algo más que, ojo, cename, este último, para recoger a los chicos que no tienen papá, a los chicos pobres, a los chicos que no van a la escuela, a los chicos que cometen hechos delictivos, eso no es una política pública. Esa es una respuesta, una reacción a la violación del derecho. Ya los derechos estaban violados. Cuando hablamos de esto, esta protección es que ya los derechos han sido violados. La política pública es, en su estructura como política, tiene que ser una estructura de programación, de identificación, de cómo vamos a atender ese proceso de desarrollo completo, integral, en todos los niveles. Y el primer nivel es una protección universal, la prevención de los hechos. La prevención. Y si yo tengo el concepto de interés superior aquí, y hablo de la prevención, el interés superior no es nada más al momento que ya se va a tomar una decisión para resolver un problema del niño. Entonces, una política pública de carácter nacional, una política pública que identifique una institucionalidad articulada con la responsabilidad de las instituciones y los actores debidamente identificada, y responsabilidad legítimamente señalada para poder legítimamente demandar esa responsabilidad si no se cumple. Por supuesto, una estructura de esta requiere este concepto de la importancia del grupo llamado infancia, niñez y adolescencia. Y esa importancia es la que yo determino entonces en planes, programas, proyectos que tengan este nivel previo de prevención, la prevención para que no sea cuando ya el daño está hecho. Pero va a haber una necesidad de una protección especial, que estará y que debe estar en primer lugar en un espacio de atención administrativa, y solo precisamente cuando la situación sea de carácter jurisdiccional, entonces la respuesta jurisdiccional para restituir el derecho que ha sido violado. Entonces, hay una conceptualización que tenemos que entrelazar, que integrar, para que esta noción de derechos de la niñez tenga realmente una sustentación muy clara para las instituciones, para las autoridades. No sé si ya me he excedido mucho de mi tiempo, pero quiero concluir señalando que para la Comisión Interamericana, este año representaba en nuestro plan de acción un trabajo muy fuerte, muy firme, con el tema precisamente de la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los espacios, incluyendo el espacio del sistema interamericano. Y hemos hecho algunas con limitaciones por la pandemia, pero tuvimos algunas acciones directamente con chicos y chicas, y la importancia que tiene de que los muchachos y muchachas entren con su participación, entren a defender sus derechos. De allí mis palabras, Sebastián, ese día que cerrábamos en Chile, porque cuando uno defiende los derechos, lo que tienes es una sociedad consciente de lo que representa precisamente la condición de dignidad de cada uno de nosotros. Y en ese proceso, si los muchachos toman un papel protagónico en sus colegios, en los espacios donde participen, estarán planteándonos, como efectivamente a la Comisión le han hecho, planteándoles sus enfoques, su perspectiva. Esto me recuerda a mí cuando las mujeres empezábamos a demandar los espacios, y decíamos, es que se necesita la participación de la mujer porque es mi visión, es la visión, es nuestra perspectiva. Aquí es igual, es la perspectiva de los chicos y las chicas. Es como ven ellos, miren, todo el problema de educación con la pandemia, ¿quiénes pueden decir lo que efectivamente ha sido precisamente el reto de la educación, la efectividad de la educación en nuestros sistemas educativos? Los chicos, ellos y ellas. Entonces, ponerlos, colocarlos en estos espacios, va a ayudar también a que esa planificación de una política pública, a que el monitoreo de una política pública, su efectividad, se pueda medir. Allí necesitamos que los muchachos estén para escucharles, para tomar en cuenta sus opiniones, y para, desde su perspectiva, también buscar respuestas. Muchísimas gracias, un honor y un placer poder compartir con ustedes este espacio. Gracias. Agradecemos la charla, la consideración primordial del interés superior de niñas, niños y adolescentes en los sistemas de garantía de protección integral de los derechos, dictada por la Comisionada en Derechos Humanos, Esmeralda Arosimena de Troitinho. Y a continuación, dejamos abierta la palabra a las y los asistentes, si es que quieren dar alguna pregunta o comentario, para continuar el diálogo acá en esta jornada. Recordamos que estamos siendo transmitidos también por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde también pueden dejar sus comentarios y preguntas que quieran realizar a Esmeralda, así que estamos muy pendientes también de lo que quieran preguntar y comentar respecto de esta importante ponencia que viene esta tercera jornada, Semana de la Infancia, y esta segunda jornada de este día martes con esta importante exposición. ¿Pueden comentar en el chat o levantar su mano para opinar, dar algún comentario? Bueno, o fue muy bien y todo se entendió o no se entendió nada. No, yo sé que sí, yo sé que sí. A ver si sirve romper el hielo. Yo quisiera, Esmeralda, plantearle una inquietud. Como país creo que vivimos en una cultura donde los niños y las niñas son considerados propiedad de las familias, propiedad de sus cuidadores. En ese sentido, al parecer, nos ha costado mucho avanzar en un sistema de garantías. Entonces, desde ahí le planteo la pregunta, ¿cómo convencer a aquellos que interactúan en el espacio político, cómo convencerlos para que entiendan esto, el desarrollo pleno, la autonomía, la participación como parte de los derechos de la infancia? Creo que lo que pasa en el mundo político es un reflejo de las posesiones de grupos de poder. Y aquí, sin duda, hay una relación de poder. Y el reconocerles como sujetos de derecho, eso no se ha entendido. Ellos, los políticos, con un discurso para tener la aprobación o el respaldo determinados grupos u otros grupos de poder. Sencillamente, ya, en el tema de la edad de responsabilidad penal, ¿cuál es el discurso? El discurso es de seguridad, pero de seguridad pública. No se piensa en seguridad humana. No hay esta respuesta de seguridad humana. Y los chicos, el discurso es muy rápido políticamente para decir, hay que bajar la edad de responsabilidad penal para hacer a los chicos de los 12 años responsables, aunque los niños de 12 años no puedan intervenir en ningún lugar, aunque los niños no puedan ir a defender sus derechos. Los podemos acusar y ellos no pueden determinar cómo se van a defender. Entonces, sí, sé que Chile ha atravesado por mucho el problema con el tema de los distintos proyectos. Nosotros, bueno, todo el tema del Sename, ustedes lo conocen muy bien, una situación de violación de derechos de una manera abierta, brutal, del propio, la institucionalidad absolutamente desbordada en materia de la protección de los derechos. Respuestas de orden administrativo que lo que han reflejado es precisamente esto. No se tiene una conciencia de esta responsabilidad. Por eso es importante el conocimiento de la temática, la denuncia ante las instituciones que correspondan. Por eso el tema de la política pública a favor de la infancia, que demanda que haya un andamiaje institucional para identificar cuáles son los actores que deben participar en este proceso de protección integral. Y cada institución, y repito, esto no se trata de una institución, no. Una puede tener la rectoría para conducir, para que yo tenga la responsabilidad de que la política pública que hemos elaborado en la protección de la infancia funcione. Esa es la responsabilidad de una institución. Pero yo necesito al sistema educativo, con todas las responsabilidades del sistema educativo, al sistema de salud, al sistema de seguridad, al sistema de migración, al sistema alimentario, la inversión, el tema fiscal, la inversión en la niñez. ¿Eso quién es? Planificación, políticas económicas. Es este concepto de articular las instituciones. Me dices una pregunta difícil de contestar, ¿cómo se puede convencer cuando hay una posición de relación de poder? Creo que, como decíamos, cuando los chicos y las chicas están demandando derechos, están diciéndole a estas autoridades, usted está incumpliendo su responsabilidad. Y hay que denunciar. Y los chicos tienen que convertirse en defensores de sus derechos humanos. Pero la sociedad adulta, las organizaciones de sociedad civil, tienen que estar alertas en este monitoreo de la efectividad de las respuestas institucionales. Porque si no hay respuesta institucional, el país está incumpliendo. No solo el Tratado Internacional X o Y, está incumpliendo su norma constitucional de protección de la infancia. Chile no tiene Panamá tampoco. Hemos trabajado juntos para proponer precisamente una ley de garantías para la protección integral de los derechos. Y la palabra garantía a una diputada le sonaba que era lo que estábamos nosotros diciendo. Hay que estar vigilantes, hay que estar comprometidos. Estos espacios que ustedes tienen son unos espacios de un altísimo valor. Porque hay eso, hay un grupo importante de participantes que tomarán conciencia para la demanda y para la denuncia. Tenemos a la Defensoría de Niñez en Chile, que ha hecho realmente, tengo que reconocer, ha hecho en el marco de sus competencias, algunos pronunciamientos muy contundentes de lo que efectivamente implica contar con una política pública a favor de la infancia y la importancia de contar con un sistema que garantice derechos. Y tiene que ser a través de una ley, precisamente para poder exigir las responsabilidades. Y creo que el pueblo chileno hoy tiene que demandar esta ley de garantías para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y no permitir más, ah, que vamos a proteger a los niños. No, no, no. Vamos a proteger los derechos de los niños. Y con ello estamos protegiendo eso que dije toda la parte inicial, su desarrollo, su desarrollo integral, es que es lo que necesitamos asegurar como un bienvalor de nuestra sociedad para la vida de todos los chicos y chicas. Muchas gracias, Esmeralda. Esmeralda Alosimena de Troitinho, quien dio esta charla en esta segunda jornada de la Semana de la Infancia. Voy a tomar un momento para leer un comentario que hicieron en el chat, porque también han estado muy atentos y atentas a lo que nos ha hecho reflexionar, Esmeralda. Dice, Kenny, dice, falta mayor compromiso de toda la comunidad. Hablamos mucho, pero al momento de la práctica cuesta responsabilizarnos en proteger los derechos de niños y niñas. Y, bueno, muchos agradecimientos también salen por aquí en el chat, en su ponencia y en todas sus reflexiones y también pensamientos que nos hacen también dar cuenta de algo que es muy relevante en trabajar y que todos tenemos una responsabilidad al respecto. Vamos a seguir abriendo la palabra, no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta, pueden pedir su palabra, pueden incluso también activar su micrófono para generar diálogo o dejarnos su comentario en el chat. Mira, yo... Hola, buenas tardes, quería hacer una consulta, si se puede. Sí, por supuesto. Sí, Varesca Elzel, por acá me presento en esta ocasión como ciudadana de a pie, porque quiero hacer una consulta desde lo que uno ve en cuanto a la infancia. Quería saber si doña Esmeralda, que es la expositora, está en conocimiento de la situación actual que está pasando con CENAME, lo que se ha anunciado con mucha rimbombancia en cuanto al cambio que va a existir en esta institucionalidad. Y en ese sentido, una de las ideas que plantea esta nueva ley es que se van a desjudicializar los casos. Volvemos a la temática de remediar más que prevenir, que es lo que Esmeralda comentaba, pero en ese aspecto, en el remediar, sacando la protección de los tribunales, ¿se podrá lograr algo considerando que, como bien dice Kenny, cuando hay falta de compromiso muchas veces a través del tribunal, a través de una medida de apercibimiento, de multa, que la institucionalidad responde? No sé cómo lo ve ella, si está en conocimiento y qué medidas alternas podemos tener para la protección efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia. Bueno, es un tema muy puntual, en materia de lo que implica efectivamente contar con una política pública que garantice derechos. Y yo les decía en su momento que hablar de esa política, uno tiene que pensar en, o sea, una política de protección, el primer lugar de la política tiene que ser ese concepto de que universal, es para todos, la universalidad. Esa universalidad hace que yo identifique a todos los niños, no sólo los que tienen una problemática, no sólo los que tienen una situación de vulneración de derechos. Tener este concepto inicial. Y allí la institucionalidad que se crea debe precisamente tener la responsabilidad de promover los derechos. Esos. De que la gente conozca que los derechos de los niños hay que respetarlos. Promover los derechos en los propios niños. Entonces, ¿para qué? Para que toda la población tenga esa concepción de protección de derechos preventivamente. Preventivamente. Entonces, allí no necesitamos a los jueces. Ahí no tiene por qué estar los jueces. Los jueces no deben entrar en esta fase. Estamos entonces en una... Es que nos ha faltado. Porque esta visión de la protección de los niños ha sido siempre pensada en los niños que tienen algún tipo de problemas. Y no en ese universo infancia, niñez y adolescencia. Entonces, la importancia es de tener este concepto de prevenir. Hay una política de promoción de los derechos en todo el país, en todas las instancias. La escuela funciona para eso. Los espacios de los centros de salud también funciona para eso. Toda la institucionalidad funciona para eso. No la justicia. ¿No? Entonces, eso hay que desarrollarlo porque no se ha hecho. El cambio de la desjudicialización que es un elemento necesario, pero hay que saberlo. Hay que saber qué es lo que se va a hacer. Y garantizar que esa protección previa a la protección judicial funcione. Esa protección administrativa funcione. La protección, vamos a poner el caso de los niños institucionalizados. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? De una mamá que no puede o que no quiere. Que los desatiende. están hay que irlos a recoger porque están en un estado de abandono. Entonces, la pregunta que les hago. ¿Qué hace esa institucionalidad administrativa? Ah, bueno, lo vamos a meter en un centro de internamiento. Una política pública a favor de la infancia va a hacer una evaluación de cómo atiendo a esa familia. ¿Se recuerdan el preámbulo de la comisión? ¿Qué dije? La importancia que eso tiene. El preámbulo dice que la familia es el espacio idóneo. Entonces, el estado tiene que proporcionar a esa familia una respuesta de apoyo para el ejercicio de su función. Y eso, repito, puede ser que no puedan porque no tienen la capacidad. No estoy hablando de esa que agarra, que pega, que... No, estoy hablando de esa situación de pobreza, de exclusión absoluta. Entonces, necesitamos tener en esa política pública a favor de la infancia la conexión de cómo estamos apoyando a la familia verdaderamente para que desarrolle su función como debe hacerlo, como requiere hacerlo para asegurar la protección de los derechos de esos niños. Pero entonces, lo que hace el juez es que el juez dice, ah, bueno, sí, se lo voy a quitar. Aquí se lo pongo y ya. Ponga, vaya para la institución. ¿Y qué fue lo que hizo Sename? En esas instituciones dirigidas por Sename directamente, los CREAT, CREAT, creo que se llama, ¿no? CREAT, CREAT, no recuerdo bien las siglas. Violación, maltrato, absoluta desatención y no es Chile. Miren, miren lo que pasó en Guatemala. Un centro de detención, de niños, no era de chicos en contacto con la ley penal, pero había un grupo de ellos allí. Habían 800 muchachos y muchachas de todas las edades. Desprotección absoluta. eso es política pública. Eso no puede ser. El resultado fue un incendio con la muerte de 41 niñas y adolescentes en un espacio de un aula de clases. entonces el tema de una una respuesta administrativa por eso hablo de la institucionalidad que tiene que tener responsabilidades identificación de vida de todos los actores responsables y esas responsabilidades son exigibles si no se cumplen hay que demandarlo y eso es lo que hay que demandar ante la justicia. una niña que tiene una situación de violencia de violencia de explotación sexual ah bueno cuál es la respuesta meterla en un en un centro de internamiento el centro de internamiento que es es la respuesta a sus derechos ah bueno es que con esa forma la protegemos vamos a ver qué es la que cómo la estamos protegiendo en esa institución esa respuesta administrativa tiene que estar en un dentro de un concepto de 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 real de enfoque de derechos de lo que estamos hablando es de la protección del derecho a qué a su desarrollo hablábamos del interés superior de su desarrollo en todas sus potencialidades qué hacemos internando a los chicos cuál es la respuesta que hay allí estamos desarrollándolos y habrá centros que quieren mucho a los niños pero nunca será realmente la respuesta para asegurar ese proceso de desarrollo entonces tener claro que el tema de la judicialización tiene su espacio es precisamente y que es necesario no es que no no lo sea la respuesta jurisdiccional tiene que darse pero tiene que diferenciarse de una manera muy clara de lo que implica precisamente los derechos de los niños a su protección a someterlos a los procesos judiciales a quienes hay que someter en los procesos judiciales serán a los responsables de esas violaciones de sus derechos pero la instancia administrativa debe tener una respuesta de un enfoque de de derechos para la protección que se quiere dar protección de orden social que es la protección universal de la que decía primero previviendo promoviendo derechos o y la protección especial que se requiere dar precisamente frente a una violación de un derecho en particular que se determinará efectivamente si es parte de la competencia administrativa o pasa a la competencia jurisdiccional como plantea la que la persona que intervino por supuesto la ese ese proceso jurisdiccional para exigir la responsabilidad a quien corresponda de la violación de un derecho frente a de un niño una niña o un adolescente muchas gracias esmeralda bueno como ya decíamos también además del zoom estamos siendo transmitidos por youtube de la facultad de filosofía y humanidades y en ese por medio de ese lugar nos hace una consulta Consuelo Murillo quien está muy atenta también a tu charla y dice nos puedes compartir algún ejemplo de buenas prácticas para facilitar la participación de niños niñas y adolescentes eso es lo que consulta Consuelo Murillo quien está muy atenta ahí al chat en youtube si es importante saber cómo hacemos esta participación muchas veces lo que hacemos es que el día del maestro vamos a poner a los niños a que hagan el papel de maestro para el diputado bueno vamos a poner que los chicos hagan la asamblea de diputados esos son actos simbólicos ¿verdad? y el acto simbólico puede tener un 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 valor no no digo que no puede tener un valor pero ese no va a ser un acto de participación ese es un acto simbólico entonces la participación es abrir con chicos y chicas los debates de las cosas que les interesan es el llamar llamarlos y aquí el papel de las organizaciones de sociedad civil me parece que es muy importante yo una de las compañeras que hizo uso de la palabra señaló señalaba esto que bueno hablamos mucho pero a la hora de hacer dar una respuesta no lo hacemos yo quiero decir que en verdad el impulso que ha tenido el tema de los derechos de la niñez hay que reconocer es un impulso que se ha logrado a través de las organizaciones de sociedad civil ha habido algunas organizaciones que han hecho realmente trabajos encomiables para impulsar precisamente la protección de los derechos y algunas de estas organizaciones han establecido este mecanismo de buscar cómo participar a los chicos yo acabo de ser parte de un concurso que organizó Save the Children y se llama la organización chicos.net Zoom a tus derechos y es una producción de videos donde los chicos y las chicas hicieron dieron su perspectiva de lo que implica hoy la necesidad de la protección del planeta y de lo que implica el cambio climático entonces es una actividad importante requiere pues por supuesto requiere recursos Save the Children es una organización internacional muy muy sólida entonces ese tipo de cosas que primero le interesen a los chicos que haya una motivación y las sociedades tienen las organizaciones tienen una estos mecanismos de convocatorias y darle ese espacio para decidir que ellos decidan bueno que que creen ustedes que podemos hacer mire con el tema de el tema de salud sexual y reproductiva este es un tema que solo niñas niños y adolescentes solo ellos van a producir la transformación solo ellos van a poder hacer esta transformación y es es una temática que la sociedad adulta le le tiene no sé no no quiere esto y hay grupos hay grupos que se oponen precisamente a esto entonces buscar temas claves en este en este en este proceso que nosotros los adultos hemos identificado que se necesitan para para hacer una realidad una protección efectiva miles de niñas abusadas sexualmente con resultados de embarazo forzado y hay grupos que dicen que no se puede que no hay que no se debe dar educación en sexualidad entonces sí cómo 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 vamos a trabajar un tema de tal envergadura de tal impacto en la vida de las niñas bueno con ellas también con los chicos esto requiere también que los chicos sean parte de esta pero hay hay temas que se pueden impulsar se pueden liderar y proponérselos para que ellos nos den su perspectiva de enfoques su 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 lo que lo que estiman que se puede hacer y colocarlos darles ese espacio para colocarlos las escuelas pudieran ser un un espacio valioso importante ahí están los muchachos bueno ahora no están en clase ustedes abrieron algunas escuelas ¿verdad? tengo entendido que se abrieron las escuelas allí la importancia de allí la importancia también de que sea la academia esta preparación me encantó ver que para para el miércoles creo que hay una jornada que lideran los chicos que estudian pedagogía ustedes saben que yo soy pedagoga también esto y cuando cuando tenemos preparadas a los profesionales en estos temas estamos dándole las herramientas para que le abran los espacios a los muchachos no es fácil queremos que digan lo que nosotros queremos que digan eso no es así la participación protagónica realmente inclusiva es una participación que tenemos que que trabajarla para para que para que ellos sientan que efectivamente están participando y no es el espacio de el día de para para salir el día de de tal evento no sé si si le habré dado respuesta a su interrogante muchas gracias Esmeralda y bueno con ese comentario y con esa respuesta que pudiste dar a Consuelo Murillo que nos está haciendo desde YouTube ya damos por por finalizada esta charla de la semana de la infancia que al igual que sus versiones anteriores la semana de la infancia 2020 cuenta con un completo programa de actividades virtuales que contempla conferencias foros y talleres participativos para niños y niñas las y los dejamos invitados a revisar el programa de las actividades de esta semana en la página web de nuestra facultad www.humanidades.watch.cl en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y del Instituto de Derechos Humanos agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en esta segunda jornada de la semana regional de la infancia por el respeto a los derechos 2020 invitándoles a participar de las actividades que tenemos durante la semana y todos estos días que quedan agradecemos al equipo organizador de esta semana muy especialmente a las profesoras Elizabeth Martínez Yesenia Soto Mónica Munizaga Carolina Belmar Vanessa Obando y a las estudiantes Sonia Guzmán Yesenia Bustos y Sandra Astete también agradecemos al equipo de vinculación con el medio también al intérprete en lengua de señas Diego Pérez intérprete en lengua de señas chilenas a David Carrasco ingeniero en informática en nuestra facultad a Carolina Angulo periodista y a todo el equipo que hace posible estas transmisiones y este importante trabajo que se realiza en función de la tercera versión de la semana de la infancia la participación es un derecho muchas gracias a todos y todas y que tengan una muy buena tarde muchas gracias muy buena tarde para todos buenas tardes para todos gracias gracias gracias